¿Qué es la convocatoria? Más de una intención tiene esta convocatoria. Por un lado, por supuesto que está la voluntad y las ganas de poder participar en las próximas elecciones como candidata en la legislatura, pero eso es una cuestión circunstancial y de corto plazo. La convocatoria en realidad tiene que ver con formar un espacio donde se pueda discutir de forma mucho más comprometida. Un espacio donde podamos plantear diferentes necesidades de diferentes sectores, interpelar a los dirigentes y además donde se puedan hacer propuestas que se puedan transformar en proyectos para la legislatura y también para acompañar aquí en el municipio. Hoy, a nivel nacional, nos gobiernan empresarios, por ejemplo, y eso hace que todas las políticas del Estado terminen siendo negocios para las empresas y que no se tenga en cuenta en absoluto a los ciudadanos, que no se tenga en cuenta los derechos, que no se tengan en cuenta las condiciones de los trabajadores, de los jubilados, de los docentes, de los niños en general. Entonces, necesariamente tiene que ser un equipo técnico, el de trabajo, todo lo contrario. Creo que tiene que ser y estar compuesto por diferentes representantes de distintos ámbitos, desde un ama de casa hasta un médico o un albañil o un docente, diferentes ámbitos que representen lo que es el tejido social. La verdad que pasó Emir, el intendente, estuvo un ratito acá compartiendo con nosotros y por supuesto que también agradecerle a él porque es muy importante también para todos aquellos que hoy están sentados aquí saber que cuentan con el intendente y que cuentan con el apoyo que nos ha dado.